Músicos al Natural, una latita musical. Hola, hola. Hola a todas y a todos. Soy Daniel Martín, un tipo que eligió las canciones como herramienta, como herramienta para hacer música. Y a la música como herramienta para hacer arte. Y al arte como herramienta para expandirme. Eso vengo haciendo desde hace años. Y en este asunto hay una parte visible que son los discos. Les voy a decir los discos en los que participo que me parece que en algo han incidido en otras personas. Compuse música para, junto con Fernando Barrientos, para Tango Feroz. Y hicimos El Amor es Más Fuerte, que incidió sobre mucha gente, mucha más de la que yo pensaba, de la que todos pensábamos. Bajo ese concepto seguimos grabando un par de discos con Caín Caín. Luego de muchos otros varios discos, junto con Gustavo Santa Blaya, compusimos temas para Bajo Fondo, para el musical Arrabal. Hicimos y diseñamos un proyecto muy hermoso que se llama y se llamó Terraplén. Grabé en tres discos de una artista argentina que está grabando muchos discos y siéndole muy bien desde París y demostrando lo que se hace en la Argentina, que se llama Las Yegros. Y he producido discos junto con Gustavo Santa Blaya también para Barbarita Palacios, donde también tenemos temas propios. Música de varias películas, como Plumíferos. Participé en la banda de sonido de Oliver Stone, la película Salvajes. Lo importante es que entendí y agradezco que la música y yo mismo y ustedes mismos somos solo herramientas, ni más ni menos. Y eso a mí me encanta. Músicos al Natural, una gatita musical. Mi primer contacto con la naturaleza fue con un limonero que había en la casa de mis viejos, en un jardín chiquito que teníamos y sigue habiendo en esa casa, que luego dejó de ser un limonero porque lo sacaron y pasó a ser un tilo que sigue estando y eso me marcó, porque por ejemplo ni me acuerdo la forma de ser limonero, pero sí recuerdo su aroma y lo asocio con todas las sensaciones que yo tenía en ese momento. Para mí eso era la naturaleza, eso y el poquito de cielo que se veía en un barrio donde había solamente patios pequeños. Y eso me convierte en una persona, creo, que nos convierte a todos los que vivimos en la ciudad como tipos privilegiados porque podemos llegar a apreciar la naturaleza tal vez mucho más que los tipos que han nacido en el campo porque son pequeños espacios de luz, de aire, de cosa real, que uno no lo toma como algo habitual y que se olvida como cualquier accesorio de tu cocina, sino como algo especial, algo que te marca para toda la vida. Soy Daniel Martín. ¿Cuán responsable soy con el medio ambiente? Yo creo que la respuesta rápida es decir que soy responsable, que realmente no quemo bosques, que no contamino la capa de ozono, que me cuido y que no tiro los papelitos de los chicles y me los guardo en almorrar y los dejo en casa. Todas esas cosas las hago. Pero creo que al igual que las otras dos preguntas que me envían y que continúan esta misma, que me preguntan si reciclo, sí, qué pienso del reciclado y si yo practico separar la basura y tirarla como debería ser. Me parece que está bueno hacer esta reflexión. Creo que cualquier persona medianamente inteligente, medianamente sensible, diría al tema del reciclado que está de acuerdo y diría que en su casa intenta hacerlo. Pero la verdad es que sí, yo estoy súper de acuerdo con el tema del reciclado, obviamente, porque es cuidando mi propia vida, viste, que lo hago, no, eso no es ninguna virtud. Respecto al separar los elementos, yo creo que de nada sirve que uno, no, no lo hago en mi casa, no lo hago. Pero no porque no crea, sino porque no tiene sentido, porque yo por lo menos vivo en Mendoza y también en Buenos Aires y en los dos sitios terminan muchas veces ambas containers, los de una clase de residuos con los de la otra clase de residuos, terminan en el mismo camión y en el mismo recipiente. O sea, yo creo que hay políticas de Estado que tienen que respaldar el cuidado al medio ambiente. Sin embargo, me parece buenísimo que me hagan y que les hagan a la gente esa pregunta y que nos lo pensemos individualmente, pero no solamente por lo que podemos hacer nosotros personalmente por eso, sino para concientizar de que tenemos que hacer presión para que desde el Estado se le dé importancia a esas cosas, porque esa es la puta verdad, viste, lo demás es como una arquitectura que va cambiando, incluso los gobiernos y las ideologías, pero el planeta es uno solo y no se mueve con opiniones. Entonces, está buena, la pregunta está buenísima, porque te hace reflexionar y recordar el tema. Yo creo que hay que tomarlo desde un lugar en donde saber que nuestra responsabilidad sí pasa por no tirar el envase de plástico en la calle, por supuesto, pero también pasa por fijarse en el momento de votar quiénes son los tipos que quieren el mundo que queremos, viste, más allá de la promesa que te hagan. En todas estas cosas es importantísimo eso, viste. Músicos al natural, una gatita musical. Viejo Verde Radio, comunicación para la restauración ambiental.